hola a todos estaba yo tan tranquilo jugando a la neo geo bueno a una emulación de la neo geo con un mando my flash y estaba jugando a los juegos de neo geo tan contento básicamente casi todos que he jugado en los de lucha y he visto en el móvil que me llevaba un mensaje del estreno de esta cosa que veis delante el assassin's kit syndicate y he tenido curiosidad me he preparado he preparado el ordenador lo conecta un disco duro que tengo con dvd para grabarlo para poderlo verlo más veces hay que hacer unos temas pues bueno de lograr de que no salte en alta resolución para que lo pueda grabar el aparato pero bueno después de solucionar eso que tampoco ha sido muy difícil haciendo un vículo en word unas cosas raras que hago yo pero bueno al final lo logró grabar y vamos a empezar a ver los mayores éxitos últimamente dubi es la elección histórica de donde se va a desarrollar el assassin's creed yo creo que es siempre ha sido un éxito histórico desde la italia florentina hasta desde tierra santa en obras menores pues hasta el discovery con el descubrimiento el dese llegando a españa siempre han buscado un lo que hicieron de la alhambra siempre han buscado los lugares que atraigan a la gente en el anterior en unity fue parís y aquí es londres yo no sé si todas las personas que me vayan a ver esto lo han visto si he colgado con lo cual se sigue se puede ver yo al cabo de un rato lo primero que me ha venido nada más ver lo que era evidentemente el londres victoriano es una sensación gráfica como siempre de la gente de ubi muy agradable es decir estamos en la época victoriana ahora habido determinados momentos que me ha recordado a guns of new york que es de lo que va un poco el tema va de guns va de los templarios pero vamos no vamos a decir nada porque cada uno además al escucharlo en inglés eso da muchas interpretaciones y cada uno pues es mejor no y yo no prefiero que cada uno lo vea y vea la historia la época victoriana es una época atractiva es el comienzo de la revolución industrial es el comienzo de la edad que vivimos actualmente es el comienzo del capitalismo es el comienzo pues bueno de la explotación del ser humano pagándole porque a lo mejor antes no se le ha pagado igual pero menos pagándole de alguna manera y estamos ante un londres victoriano pues con todos los atractivos que pueda tener londres victoriano los toques coloniales los toques que no sé si tendrán aquí de cierta manera de los psiquiátricos el toque pues desde los asesinatos digamos de prostitutas ya nos estamos yendo a esto es decir tiene todo ese mundo que es un mundo siniestro oscuro del londres victoriano que bueno pues está ahí el londres victoriano evidentemente de la reina victoria vivió muchísimos años con lo cual se puede ir a 50 o 60 años lo que sería la época victoriana en la historia de Inglaterra respecto al juego que es lo que nos interesa a nosotros pues bueno hay una serie de mejoras que cada uno las ve ahí yo creo que es más de lo mismo porque es un Assassin's Creed y claro el que pidan esta gente que quien me gusta Assassin's Creed quiere eso no quiere otra cosa no quiere un tipo Call of Duty no quiere ese tipo gráficamente me ha parecido muy interesante me ha gustado lo que pasa es que después de lo de París yo ya y de los bugs y de todas las cosas es que a uno con Ubi le da mucho miedo pero si me ha gustado las versiones para las cuales van a salir que están abajo ahí en la pantalla es Xbox One PS4 y cuando sea cuando toque saldrá para PC es decir en no sé si era Default o era Auton es que no sé si era en Otoño o que es lo mismo pero vamos no sé que había puesto pero vamos si es Otoño mejor que si es Default porque si es Default ya lo recuerdo en el vídeo se puede ir hasta final de año ¿vale? aunque sea prácticamente lo mismo bueno y Uton también porque Otoño es hasta Otoño es hasta el 21 de de Diciembre o sea que acabo de decir una gilipollez como la que se pone un pino ¿no? o sea que da igual saldrá más tarde para PC evidentemente porque les interesa que salga más tarde para PC porque así hay algunos que no aguantan y se lo compran para la consola ¿a qué va a ayudar esto? pues yo creo que puede ayudar a que evidentemente se vendan más consolas yo personalmente es una idea mía creo que hay a nivel mundial un palo de las consolas es decir yo sigo mucho los datos que se publican de consolas y de ventas de consolas de PS4 y de Xbox One y de la Wii U y cada vez veo más no sé no veo las cosas muy claras ya tengo muchísimas dudas respecto a que si lo que nos dan como datos de unidades son las vendidas y las distribuidas es decir sell in más sell out con esto lo que quiero decir que a lo mejor los 22 millones que lleva PS4 no son tal que así ni los 12 millones casi de Xbox One ni tampoco los casi 10 millones de de Wii U yo tengo mis dudas tengo mis dudas por comparándolo con las ventas de software pero ya son dudas mías son dudas de unidades colocadas son dudas de stocks en el mercado y son dudas de una persona que trabajó durante 20 años en colocar cosas en el mercado entonces es un tema mío y yo ahí ya no pero vamos yo tengo unas dudas absolutas con lo cual volviendo a esto creo que juegos como este pueden ayudar este año no sé si nos sacarán un juego para la gente de la generación anterior PS3 Xbox 360 lo dudo todavía yo no he visto nada de cómo va a ir esto si va a ir a 1080p la PS4 la Xbox va a ir a 720 o a 900 perdón a 900 que les he bajado no tengo ni idea no tengo ni idea o si dentro o si van todas a 1080p la de 1080p será de peor calidad la de Xbox One y bueno eso ya eso ya os lo contará la prensa informada y los canales de youtubers estos que se dedican exclusivamente todo el día a hablar más de Xbox One por cierto os recomiendo un vídeo de Sassel que ha hecho sobre Xbox One los días de Xbox One es uno de los últimos vídeos que ha publicado no lo podemos llamar en el cual dice muy claramente 5 noticias malas de Xbox One y luego 5 noticias buenas de PS4 de cómo enfocarlo y cómo fastidiar y cómo hacer lo que no sé que a la gente yo no sé si es que eso piensa que les traen más lectores o suscriptores o lo que sea en cada caso pero Roza ya lo ya Roza queda pena es decir bueno una persona que se dedica a hacer eso ya pues yo ya mi opinión mi opinión sobre ella va entre lo mierda y un mamarracho entonces es mejor ni hablarlos y bueno tenéis a elementos no voy a decir el nombre de un elemento que hay ese polula mucho por el canal de 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 23 empieza por N es uno de los mayores mamarrachos que he visto yo en mi vida o sea leer lo que hablan de la PS4 es digamos la mayor gilipollez que he visto yo en mi vida pero bueno hay gente que con eso es feliz y el problema es que claro tendrá que salir algún día del armario y compras una Fox One porque lo está deseando es el problema de todos los fogos bueno 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 pues aquí tenéis el Assassin's Creed Syndicate yo lo compraré no lo jugaré no jugará uno de mis hijos no puedo decir mucho más verlo creo que vale la pena verlo verlo creo que pues interesante y bueno veremos a ver que nos trae más esto yo creo que ya son muchos Assassin's Creed pero esta es mi opinión y bueno si esto logra que al menos se vendan más consolas esto siga y esta generación remonte porque yo cada vez estoy hay digamos que tres corrientes en esto los que dicen yo no me he comprado todavía la entrada en la Next Gen o la Current Gen que es lo que tenemos ahora eso lo he hecho yo durante muchos años me parece muy bien los que hablan PS4 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 la segunda corriente y los que dicen que esta generación es una mierda yo cada vez estoy más con estos últimos esta generación es una mierda y bueno pues si os gusta Assassin's Creed pues yo creo que vais a disfrutar lo mismo que a los que nos gustan los juegos de Lego pues que hay que sacar uno pues disfrutamos con ellos un abrazo de ahí